A ver, arrecada, pero componga la mesa porque la vea como que está chueca. Yo pensé que eran las copas, pero no, ¿verdad? Ok, muy bien. Estás tomando fuerte, Martina. No es cierto, usted tenía la mesa chueca. Sí, lo noté, lo capturé. Ah, yo iba en la segunda, pero mire. Segunda, tres, cuatro, no, pues sí. Salud. No, pues sí. No, pues sí. A ver, a continuación tenemos a la arrancada y él nos va a cantar así. Una de las canciones preferidas. Bien para mí. Bienvenido, viejo. Buenas noches. Yo quiero ser quien te acaricie por las noches y tus cabellos. Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados. Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado. Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. No, pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionaste en la vida. Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres, vida mía. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. ¡Gracias!